Alba Carrillo ha vuelto a hablar alto y claro de la razón por la que su amistad con Isabel Rávago está en punto muerto tras la expulsión de Lucía pariente de Secret Story, quiere volver a ser madre. El viejo Carrillo ha soltado un auténtico bombazo en Sálvame. La expulsión de Lucía pariente de Secret Story ha marcado un antes y un después en la vida de madre e hija. La modelo se ha sentido traicionada por Isabel Rávago después de la manera que ha tenido de tratar y exponer a Lucía en Guadalix de la Sierra. Alba ha tachado el comportamiento de su compañera en ya es mediodía de deleznable y no entiende por qué ha jugado así con el pan de su familia. Alba, después de vivir una de sus galas más complicadas, no ha tenido reparos en contar el motivo por el que Lucía ha concursado en el dial a ti, quiere volver a ser madre de nuevo. Sí, el dinero que Lucía pariente iba a ganar si se convirtiese en ganadora absoluta de Secret Story iba a ser destinado para el segundo embarazo de Alba Carrillo. A pesar de que su relación sentimental con Santi Burgó está completamente rota y a día de hoy solo existe una buena amistad, la colaboradora de Sálvame quiere convertirse en madre por segunda vez y lo piensa hacer sola. Isabel Rávago era conocedora de esta noticia y este es el motivo por el que Alba no quiere volver a saber de ella, ya que ha intentado torcer sus planes. Estoy muy dolida con Isabel Rávago. Va a ser muy difícil que esto se solucione porque ha atacado a dos de mis pilares fundamentales de una manera directa. Mi madre está allí pero tiene un motivo de ser y ella lo sabe, otras personas no porque no son mis amigas. He hablado esta noche con mi madre y ha habido muchas faltas de respeto por lo bajo. Mi madre no ha entrado a la casa por una necesidad económica pero estoy pensando volver a ser mamá y posiblemente sea sola. Yo todo esto lo había hablado con todos mis amigos del Fresi, ha explicado Alba Carrillo en pleno directo. Alba va a contar con la ayuda incondicional de sus padres para todo lo que necesite y ha vuelto a aclarar que ni ella ni su familia están atravesando apuros económicos, todo lo contrario, como mi intención es hacerlo sola, mis padres van a estar a mi lado. Va a ser a través de un donante, he congelado mis óvulos porque me lo recomendaron, antes de cumplir 35. Hice todo el proceso, que es muy duro. Todo este proceso ella lo sabe, es una cosa muy privada, que había hablado con ella. No necesitamos dinero, vivimos bien, en la normalidad pero bien. Fue mi madre quien me dijo de hacer algo de Ucha, ha rematado. Ser madre otra vez es lo que más desea en el mundo la ex concursante de Gran Hermano Bitsiete y no comprende cómo Isabel Rávago ha sido capaz de jugar su felicidad y la de los suyos. Conseguirán solucionar sus cuentas pendientes. Por parte de Alba, esa reconciliación es imposible pero la concursante de Secret Stories y que tiene en mente sentarse a hablar con ella. Gracias. 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 Gracias.